Música Amigos les voy a enseñar el Belén Canario Que hay un concierto ahora Como están amigos? Voy saliendo de trabajar Y antes de irme Les voy a enseñar esto Hay un concierto Miren se acuerdan del Belén Canario Te lo voy a enseñar otra vez Para que lo vean Amigos acuérdense que es de Belén Hoy este año 2022 cumple 54 años Miren las casitas típicas Canarias Miren las casitas típicas Canarias El deporte típico Canario Miren el lanzamiento Este de que tienen que levantar esa ¿Cómo se llama? Levantamiento de Ahora mismo no me acuerdo ¿Cómo se llama este palo? El juego de los palos La lucha canaria Levantamiento de bolas de esa piedra Los deportes típicos canarios Miren que bonito Miren ya encontré Almión Aquí está Ya lo encontré Acuérdense que cada año ponen uno que está haciendo pipí Y uno que está haciendo bobo Y están escondiditos por ahí Las cuevas En la roja Las casitas típicas Canarias Ay miren que bonito Aquel que está haciendo fuego Qué bonito El burrito El burrito miren Está trillando ahí Miren que bonito Todos los oficios Todos los oficios De Que hacía la gente Oficios Artesanías Cosas típicas Ahí vienen los reyes Miren Hay un concierto Hay un concierto amigos Por eso No No lo sé No lo escuchan bien Vean que bonito Miren Aquí está El Belén Vean Las plataneras Acuérdense que nosotros aquí en la isla Se vende el plátano canario para toda Europa Vean las plataneras chiquitas Vean que bonitas Y los que están cortando ahí Qué bonito Está precioso Me encanta Vean Y los que están cortaneras chiquitas Vean que bonitas Se vende el plátano Y los que están cortaneras Gracias. 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 preparar las cenas para mañana ok venga nos vemos ahora ok que yo voy a mi casa amigos pues miren ando haciendo mi cena para mañana la navidad la cena estoy haciendo unas pechuguitas rellenas que tienen jamón serrano tienen un poquito de queso y es un relleno miren que es de frutos secos con manzana tiene un poco de jamón serrano de bacon cocino voy a lo voy a rellenar así con esto y a esto le estoy poniendo tocino bacon como se llama aquí para envolverlos y esto lo voy a poner en el horno que va a ser la cena de nosotros para mañana lo va a poner en el horno y después lo voy a acompañar con un puré de papas y una salsita a la carbonara entonces vean qué rico qué rico la cena que estoy preparando para mañana y yo mañana trabajo acuérdense como mañana trabajo salir a trabajar ahorita casi a las 10 de la noche pues tengo que preparar esto hoy dejar ya todo listo y aquí no saben que llegó mi hijo que es el que me está grabando ahora mismo saluda richie hola llegó mi hijo entonces yo como mañana trabajo voy a dejarle todo esto hecho y él se va a encargar de llevarlo al horno así que si salen quemadas va a ser culpa del richie y si salen buenas es porque ya ya sabe ya sabe ser un niño fuera de casa que ya sabe cocinar y preparar sus propios alimentos sí pero mejor venir aquí para comer acuérdense lo que él dice él solamente viene a comer y mira lo que te vas a comer mañana richie está bueno eso parece no lo he probado aún ya está buenísimo esto está buenísimo así que mañana voy a hacer el puré de papa muy rico voy a hacer un poquito de ponche amigos ponche navideño aunque no no hay aquí no hay tejocotes aquí es muy difícil encontrar la caña pero con lo que tenga yo me lo voy a hacer y voy a hacer como ay miren yo le estoy poniendo el jamón serrano me estoy distrayendo y esto lleva bacon y voy a hacer un poquito de ponche mi hija pues está en Alemania entonces ella no viene pero ella ya estaba haciendo sus tamales ella ya estaba haciendo sus tamales hace rato y yo no voy a hacer tamales hoy porque pues no no me da tiempo pero la pechuguita sí así que voy a preparar esto y ya mañana les contaré cómo nos quedó la cena así que recuerda amiguitos suscríbete a mi canal darle like comparte y acompáñame para mañana cuando hagamos ya tengamos todo listo a la cena pues ya les haré un videito para saludarlos a ver desearles felices navidades felices fiestas y hoy me pondré a preparar y a cocinar que hoy me duermo tarde y mañana me tengo que levantar temprano porque entro a las 8 de la mañana a trabajar mañana así que tengo que terminar esto hoy para mañana y él me va a trabajar así que nos vemos amigos en el próximo video y ya les contaré cómo me quedó ok besitos nos vemos adiós no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!